Un marco de muchísimos vecinos y vecinas, representantes de distintos sectores. Para nosotros la política tiene que ver con una construcción humana. Sabemos y coincidimos en que es necesario un cambio en el Chaco y obviamente que para nosotros es muy importante que la construcción del cambio sea con la participación de todos los sectores. Por eso decidimos construir esta tercera alternativa en la política del Chaco que incluye a muchísimos justicialistas, radicales, independientes, socialistas, nacionalistas, referentes de partidos provinciales, muchos sectores de la vía política chequeña que obviamente son parte de esta construcción. Y esta es la filosofía del Frente Ser, que convoca a todos sin distinción de banderas políticas. Por eso es que estamos convencidos de que tenemos que mantener esta construcción, tenemos que mantener esta filosofía y seguir apostando a que el Chaco cambie de la mano de un frente alternativo e independiente como es el Frente Ser. Hoy más que nunca queremos poner todo el esfuerzo para que este próximo domingo 18, con mucha ilusión, seamos la tercera fuerza en la provincia y si Dios quiere el 17 de septiembre en la primera vuelta estemos entre las dos fórmulas más votadas y a partir de allí el 8 de octubre, Dios mediante, podamos gobernar la provincia para provocar este gran cambio que el Chaco necesita. Acá no depende la construcción de los planes sociales o de la presión a los sectores que se ayuda desde el Estado. La construcción es genuinamente militante y es muy importante para nosotros que se mantenga esta filosofía porque es lo que nos va a permitir enriquecer la política y también cambiar la vida del Estado para que el Estado no sea un elemento más de dominación de un montón de gente como hoy está sometida por planes sociales. Muy contentos por todo el trabajo que hemos hecho, hemos arrancado muy de abajo, muy tímidamente por decirlo y llegamos a esta instancia con toda la fortaleza y el entusiasmo de la gente que todo el tiempo nos cree en nuestra alternativa, nos dice que es viable, que va a haber sorpresa, así que en ese camino estamos nosotros todo el día siguiendo desde cerca, pero también a la vez, bueno, no perdiendo la cercanía con la gente que es lo que nos caracteriza y es por lo que hemos empezado a trabajar y es nuestro objetivo final de acá en adelante. Y me quedo con lo que siempre digo, que este es un cambio histórico que estamos viviendo en la provincia del Chaco y que nuestro espacio está sembrando a lo largo y a lo ancho de la provincia. La salud debe ser la prioridad porque debemos garantizar una tarjeta de consumo de medicamentos para que cada chaqueño con trazabilidad de la tarjeta y la receta de salud pública o del INSEP pueda consumir un medicamento en cualquier farmacia de la provincia, en nombre de la provincia. ¿Saben cuánto vamos a ahorrar y cuánto le van a llegar los medicamentos a la gente que hoy se quedan en el camino? Porque no vamos a hacer más licitaciones millonarias, nos vamos a adjudicar millones y millones en toneladas de medicamentos que nunca le llegan a la gente y que siempre quedan en el camino. Cada uno va a poder comprar con su tarjeta de medicamentos en cada farmacia del Chaco.